www.achiras.net.es, el portal de Girón. Se pretende indicar que esta aclaratoria perjudica a la ciudadanía, perjudica al Cantón Girón, perjudica a la Liga Cantonal. Eso es totalmente falso. Esta aclaratoria, su antecedente, su figura legal, su figura jurídica, no es dar posesión ni propiedad a nadie. Una aclaratoria no es un título de propiedad. Una aclaratoria es un instrumento legal que se realiza entre particulares ante una notaria pública específicamente de hechos legales constituidos con anterioridad que no quedaron claros en su momento. Sucede que en el 2013 ya se pretendió hacer una expropiación de estos precios. El juez no dio paso por la falta de singularización de estos precios porque existía justamente una especie de vacío jurídico, de vacío legal y una contradicción entre los datos registrales de la propiedad, entre los títulos, entre los levantamientos planimétricos y entre el informe pericial. En la actualidad, con la aclaratoria que se ha realizado, se puede hacer el trámite de manera inmediata de expropiación de estos precios. ¿Cuál es la parte ilegal, ilegítima o cuál es el acto, cuál es el tráfico de influencias? La única situación que uno ha influenciado, sí, es para que se hagan las cosas correctamente aquí en la municipalidad, a que se hagan las cosas legalmente. Dejemos a un lado la alociación, porque la alociación no es el interés público, por Dios, no, cuidado. El interés público es de que exista una superficie, una superficie física que se va a donar en beneficio de la colectividad. También se manifiesta que su esposa habría obtenido información como para poder hacer este tipo de aclaratorias que se han dado, o al menos en los dos casos que presentaron como evidencia los concejales ante la localidad. Yo no conozco norma o ley alguna que prohíba a una profesional de libre ejercicio realizar su trabajo. La ley no prohíbe que un familiar haga un trámite. El hecho que hubiera llegado a mis manos, lo único que tendría que presentar es la excusa como la ley me manda. ¿Demandará a los concejales? Realmente mucha gente, profesionales, colegas míos de aquí, de la ciudad de Girón, me han aconsejado que haga la demanda. Es más, el señor alcalde me ha pedido que en el gusto de mis facultades ejerza la demanda. Eso realmente tendré que revisar. ¡Gracias! ¡Gracias!